Te quiero vida mía porque tú eres la estrella que ilumina mis sueños y te canta mi alma, eres lo que más quiero. Ay, te quiero vida mía porque tú eres la estrella que ilumina mis sueños y te canta mi alma, eres lo que más quiero. Gracias por ver el video.